Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad de matemáticas 2 del 2012. Dice que sabiendo que el límite cuando x tiende a cero de a por seno de x menos x por e elevado a x partido x cuadrado es finito, es decir, que da un número, calcula el valor de a y el de dicho límite. Bueno, pues si sustituimos el cero, que es lo primero que tenemos que hacer, nos queda a por seno de cero, que es cero, menos cero por elevado a cero, que es uno, partido cero al cuadrado. Nos queda cero partido cero, es un candidato ideal para hacer el hópital. La regla del hópital dice que el límite cuando x tiende a df de x partido g de x es igual que el límite. Cuando x tiende a df' de x partido g' de x. Atención, no es la derivada de la división, sino la derivada del numerador partido la derivada del denominador. ¿Vale? A por la derivada del seno de x, que es el coseno de x, menos la derivada de x por elevado a x, que sería la derivada de un producto, derivada de x1 por el segundo sin derivar, y este menos, que influye a todo lo que hay detrás, por eso esto es menos, menos x por elevado a x, que es el primero por el segundo sin derivar, partido la derivada del segundo, que es 2x. Si sustituyo el cero, ahora me queda a por coseno de cero, que es 1, sería a por 1, menos e elevado a cero, que es 1, menos cero por elevado a cero, que es 1, 0 partido 2, por 0, 0. Quedaría a menos 1 partido 0. Si a fuera distinto de 1, lo que pasaría es que aquí me quedaría un número partido 0, el límite es infinito, y me dice que el límite es finito, así que de aquí puedo decir que a elevado a menos 1 tiene que ser 0, por tanto a tiene que ser 1 para que sea un límite finito. Y ya sé el valor de a. Y sabiendo que el valor de a es 1, vuelvo a derivar para hacer el hospital otra vez. Ya sé que a es 1, así que la derivada de esto sería la derivada del coseno, que es menos seno de x, menos la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x, menos la derivada del producto, que sería derivada del primero por el segundo sin derivar, 1 por elevado a x, menos, porque sería un más, pero con el menos que delante es menos, primero sin derivar por la derivada del segundo, partido la derivada del denominador, que sería 2. Y ahora vuelvo a sustituir el 0 y me queda menos seno de 0, que es 0, menos elevado a 0, que es 1, menos 0 por elevado a 0, que es 1, partido 2. Por tanto me queda menos 2 partido 2 y el resultado de este límite es menos 1. Y así he sacado que a vale 1 para que sea finito y el límite en ese punto vale menos 1.